Y hablamos de BMX porque recientemente Santander se coronó campeón por equipos del Gran Nacional en Ubaté, pese a los buenos resultados del equipo santandereano no cuentan con una pista reglamentaria para entrenar. El principal requerimiento que se hace es la adecuación del partidor, quebrado a la mitad no solo dificulta la práctica del deporte, sino que pone en riesgo a los pedalistas de los diferentes clubes. La verdad lo hemos tratado de arreglar muchas veces para no dejar de entrenar, lo hemos soldado, se quebró, se dañó, entonces estamos pidiendo que el ente que regula el parque extremo o el escenario nos colabore, nos ayude en tener un partidor digno la verdad. La pista en el total del recorrido también requiere intervención. Los niños de Santander son muy talentosos, pero también nuestra pista es muy mala, ya está muy deteriorada y nuestro partidor no sirve, hay muchos huecos y la lluvia lo daña cada vez más. Pero tiene muchos huequitos. ¿Y por qué? ¿Se caen? Sí, se caen y hacen muchos huecos. Pues el mensaje que queremos dar es que nos ayuden, nos ayuden, si se puede hacer otra pista sería excelente y bueno, dar un mejor al escenario deportivo. Pese a las dificultades Santander hoy por hoy aparece en puestos de privilegio en el ranking nacional en diferentes categorías.